Con el profesor Francisco Mendíbil Nieblas, vecino desde su niñez de lo que muchos conocemos como el Tecatón, el tambo de las vías del mayo aquí en Nueva Ojoa, un contenedor básicamente de agua que fue utilizado a principios del siglo pasado por el ferrocarril que puso en marcha el entonces presidente Álvaro Obregón para conectar, digamos, a la ruta nacional de ferrocarril con la salida al puerto de Llavarros. Los testigos de aquellos años, pues ahí está el Tecatón, ahí está la misma vía y está también lo que es el museo aquí en Nueva Ojoa, enfrente de la Plaza Santa Fe, que fue la estación de ferrocarril por algunos años. Profesor, un placer saludarlo. Igualmente, Chayo, muchas gracias por la entrevista y darnos oportunidad de expresar un poco lo que conocemos de la historia, como bien dicen, de este edificio que se construyó para almacenar agua. Usted llega aquí con su familia con cuatro años de edad, se instalan aquí al pie de la vía en la colonia Juárez. ¿Cuál es el recuerdo que tiene, el primer recuerdo que tiene del Tecatón, digamos? Pues fíjate que mi papá compró ese terreno por allá en 1969, que es cuando nos trasladamos del centro de la ciudad a vivir aquí, ya era una casa propia. Yo tenía cuatro años de edad. Recuerdo que mi mamá, pues estaba embarazada de mi hermana Concepción, mi hermana Conchita, que es la tercera en el orden. Ella ya nació aquí. Y sí, como bien dices, pues recién ver, de por sí ya la vi, era algo impactante, ¿no? Por el tren que pasaba seguido. Y pues ver este tinaco imponente, gigante, de piedra, que tenía agua, ¿no? Y que sabíamos que estaba lleno y que tal vez se pudiera derramar. Pues era una sensación siempre estar en zozobra. Pero impactante, pues para mi edad, ¿no? Ver ese monumento gigantesco, pues era asombroso, ¿no? Sí tienes razón en ese sentido. Pero pues nos sirvió también de referencia, ¿no? Ya después me preguntaban en la escuela mis compañeritos, oye, ¿dónde vives? Ya no estás aquí en el centro. No, vivo frente ahí al tambón, al tambón negro. Y era un punto de referencia para toda la colonia. Incluso yo recuerdo que llegaban a veces los señores a buscar personas, incluso cobradores o gente que buscaba vecinos y la referencia esa era, el tambón negro. Ahí junto al tambón negro, da la vuelta y ahí vivo. Era una referencia obligada, ¿no? Que pues se veía desde lejos, todavía se ve desde lejos, y pues son de los recuerdos que tengo de la infancia de ese edificio. ¿Qué sabe usted, qué le tocó ver o qué en las pláticas, para qué se utilizaba en su vida útil el tecatón? Pues mira, otra cosa que también nos llamaba mucho la atención era precisamente el uso, porque diariamente llegaban las pipas del ayuntamiento a abastecerse de agua. Había una garza, le llaman, un tubo que daba vuelta, y tenía una cierta válvula que le abrían, una vez acomodada la pipa, yo veía como el señor se bajaba de la pipa y subía, abría la compuerta, lo llenaban con agua, que era un chorro tremendamente fuerte, ¿no? Pues imaginarás la cantidad. Y se iba, y ahí dejaba un poco de agua que corría hacia abajo, porque en esta parte de la calle estaba baja y el tinaco estaba en una parte alta. Y pues era también mucho movimiento ver el uso que se le daba. Creo que antes el fin del cual, bueno, por el cual se construyó era para lo mismo, para tener agua, pero en ese entonces el ferrocarril era el que llevaba esta agua hacia la ruta Guatabampo-Yavaros. Es lo que sabemos, ¿no? El ferrocarril lo construyó para ese fin. Ya después el ayuntamiento, de la década de los 60, 70, pues lo usaba como contenedor de agua potable. Aquí atrás de la vía hacia el sur hay un pozo que era el que abastecía el tinaco, y creo que hasta la fecha abastece de agua ya la tubería de las colonias, ¿no? Aquí ha crecido mucho la colonia Juárez. Sí, es un pozo auxiliar. Ahorita, contextualizando aquí enfrente de nosotros, un poquito hacia mi mano izquierda, aquí está, aquí en esta dirección está el tinaco, el tinaco, el tambón. Este, está la vía, y luego está una zona que ya se pobló, antes eran llanos, y está la calle Leona Vicario. Ese pozo, si mal no recuerdo, estaba enseguida de Semiel Alamense. Está enseguida de Semiel Alamense en aquellos años. Profe, ¿de qué le tocó ver pintado al tinacono? ¿Cuándo arrancaría su época de espacio publicitario? ¿Qué recuerda? ¿Qué marcas? ¿Qué cosas? En la época de los setentas, cuando la candidatura del licenciado Echeverría Álvarez, el partido del PRI, lo pintó con el nombre y el logotipo de la campaña, y pues fue el primer esquema publicitario que yo recuerdo, que se le dio al edificio que ya no albergaba agua, y pues era también impactante ver la campaña desde lejos, la publicidad que se hacía, y fue la primera ocasión. Después, no sé si por acuerdos de, como datos con empresas, se pintó de una cerveza que ya no existe, se llamaba Listón Azul. Se veía un bote gigante blanco con un listón azul, y creo que era un círculo, y el nombre de la cerveza. Pertenece a la familia Tecata, Carta Blanca. Carta Blanca, Cuauhtémoc, me imagino, Moctezuma, algo así. Yo en ese entonces no sabía nada de esas marcas, pero me platicaban. Después pasó a ser pintado de un refresco de Pepsi. No me acuerdo exactamente la época. Después vino la cervecería Tecate, y lo pintó de Tecate. Mucha gente que se bajaba del camión de Guatabampo, que venía acá al centro, cruzaba por la vía, en tiempo de calor, se detenían, y hacían, se quitarían el sombrero, hacían como que se echaban viento, y volteaban hacia arriba y hacían, ah, mala yo, ¿no? ¿Dónde se abre? ¿Dónde está la llave? Porque el Tecatón. En esa época, yo creo, porque la marca muy conocida también fue un punto de referencia muy fuerte, y se le cambió de tambo negro, que era antes, que estaba pintado de negro, a hacer el Tecatón. Y así se le quedó hasta la fecha. En esa época, no fue muy bien, porque la cervecería iluminó el tambo, puso unas lámparas grandes arriba, y pues imagínate de noche, ¿no? Se veía de lejos, pero también servía a la seguridad del barrio, ¿no? Que sí, pasaba uno con confianza, pues al ver que estaba iluminado. Y también, pues, ver desde primera fila uno que otro pleito, que se hacía ahí, ¿no?, de tarde noche, cuando algunos, pues estudiantes de las escuelas aledañas, era la cita, ¿no? Hay tiro, pues vamos al Tecatón, ahí nos vemos. Y así se hacían los bandos. Con el tiempo, pues ya dejó de darse el mantenimiento, cayó en decadencia. Mucho antes de eso, recuerdo que tiene una puerta, este edificio, una puerta en la parte poniente, oriente, que eran unas rejas de fierro, pero, pues, los vándalos la quitaron, se la llevaron, quedó abierto. Y alguna vez yo, siendo adolescente, entré por curiosidad, y es imponente ver una columna de cemento muy gruesa, que es, en la parte central sostiene el tambo, ¿no?, lo que es la lámina. Pero igual, pues como estaba abierto, pues no faltaba que tiraran basura, se metieran a hacer su necesidad de la gente, los muchachos vagos de aquella época, ¿no?, borrachines, etcétera, y daban mal aspecto, mal olor. Y no recuerdo qué presidente municipal, pues, gestionó poder cerrarlo, ¿no?, y se selló y hasta la fecha, hasta la fecha. ¿Alguna anécdota en especial que no, que lo tenga registrado su mente, en torno al tambo negro, o en torno al Tecatón? Pues de, de entre muchas que, así que te comento rápidamente, era el punto de reunión de la familia y de los vecinos, porque daba una sombra tan grande, o daba una sombra tan grande por la tarde, que nos sentábamos, sacábamos las sillas, y nos poníamos a platicar ahí, sacábamos el café, y no faltaba a quien pasara, ¿no?, la vecina que venía del trabajo, el compañero, el vecino, ¡ay, vente para acá, vamos a platicar! Y era un punto de reunión, y era muy agradable. Toda la gente que pasaba, saludaba al modo de antes, ¿no? Buenas tardes, si conociera a mi papá, que fue un personaje, pues, muy conocido, que había aquí en la colonia, pues, quien no conocía, el profe Pablo, quien pasaba, el profe Pablo, exalumno, ¿no?, saludaban, gente mayor, y pues, es una anécdota de las bonitas que yo tengo, del tambonegro, ¿no?, del tecatón, como se le conoce, que ahora, pues, desgraciadamente está muy olvidado, lleno de, la gente viene a tirar basura en la noche, animales muertos, en fin, ha sido una parte fea de la historia, de este edificio, que, pues, yo quisiera que se pudiera hacer algo, en la época del profesor Onésimo, hubo una, una especie de, programa de rehabilitación de calles, y los vecinos, pues, tratamos de organizarnos, para aportar una cantidad, dice, para alimentar a esta calle, el Amado Nervo, pero estorbaba el tecatón, entonces, el, el ayuntamiento hizo una gestión, ante el ferrocarril, que es, es el dueño del edificio este, y contestó que no, que no se podía echar abajo, que era un monumento histórico, para ellos, pero, pues, nos, nos estaba afectando, porque la calle no se puede abrir, y la pregunta nuestra fue, bueno, monumento histórico, pues, es para que, se le dé, mantenimiento, se cuide, tenga luz, tenga, que esté limpio, un monumento histórico, porque ahí sucedió algo, que es de peso cultural, o histórico, y hasta la fecha, no sabemos que haya sucedido nada más, que los pleitos de los muchachos, y, y que ha servido, pues, como publicidad, pero no sabemos, o no tenemos registrado, que si haya sucedido algo histórico, como para que, se conserve, pues, lo que en un momento, fue un edificio utilitario, de, de almacenamiento de agua, pues, ya sirvió, si ya sirvió, pues, yo creo que se pudiera, hacer algo para, para quitarlo, si no se le va a dar, el trato que, que supuestamente, Ferrocarriles le dio, que es el monumento histórico. ¿Cree usted que, que, ayer, ayer las redes, tomaron el tema, apareció la foto, como está actualmente, descascarado, despintado, con su enjarre, en la parte de abajo, agotado ya, ¿cree usted que pueda, servir, un mantenimiento, una, remoción básica, del, del, del edificio, para, incluso, tener una placa, de que fue referencia, que hubo aquí, que fue aquí, usted como profesor, cree que, que valdría la pena, un esfuerzo, de quien sea, porque las redes, la, la, la ciudadanía, ayer tomó el tema, al respecto de esto. Pues mira, el asunto de las redes, es un poco, diverso, en el sentido de que, los comentarios que se hacen, o que hacemos muchas veces, son, de, de simple emoción, es decir, no, no sabemos, qué opinar, porque no conocemos, la historia, ¿no?, de lo que pasa, o en este caso, del, del tinaco, del tecatón, yo creo que, si valiera la pena, hacer algo por él, si se va a tener el compromiso, de, tener limpia el área, de este, de, de que esté cuidada, de que esté vigilada, de que se revise esa estructura metálica, porque tiene muchos años, se dejó de usar, porque tiene filtraciones, pudiera ser, igual, un peligro, no, para, para la comunidad, pudiera ser, igual, un foco de infección, o sea, habría que revisar muy bien, no nada más, pues, pintarlo, y enjarrarlo, yo creo que, si se va a conservar, se debería, o deberíamos de, de, de poner bien las cartas sobre la mesa, y, y darle al edificio, primero seguridad, y, y después, pues, un tratamiento de, pues, monumento, histórico, como, como lo quieren tratar, si sería bueno, y por qué no, que fuera un punto también cultural de reunión, hay espacios alrededor que se podían utilizar, no sé, expropiar, o pedir al ferrocarril la donación, y que sirvieran de, que sirviera algo bonito, pues, que sirviera de, de punto de reunión, o que sirviera como un espacio cultural, un espacio abierto, público, pero con el compromiso de que se, que se, que se haga eso, no, no nada más como, como decir, bueno, ya lo hicimos, pintamos y nos fuimos, no, sino que, bueno, qué va a pasar, quién se va a hacer cargo de él, porque hasta ahorita, ni el ayuntamiento municipal, ni, ni ferrocarriles se han hecho cargo de él, yo espero que sí se pueda hacer algo. Perfecto, pues ahí está una, una explicación ciudadana, yo creo que una de las, eh, explicaciones de los sesentas para acá, más, más, eh, completa, o la familia que pueda tener más referencia, porque prácticamente, prácticamente, es su compañero, de, de, que llegaron a esta zona, eh, de la familia, Mendibil Niebles, el famoso, Tecatón, que no lo recuerda, antes había más oportunidad de verlo de lejos, había menos árboles grandes, salubridad, era más chico, no estaba habitada, parte, entre, la vía, y la, Leona Vicario, no había mucha construcción, y se podía, podía servir más en esos tiempos, de publicidad. Ahí está parte de la historia, del Tinacón, del Tecatón, del Tambo Negro, profesor, le agradezco mucho su tiempo, y su amabilidad para atendernos. Gracias a ti, Chayo, muy amable, y, pues, estamos a la orden, en sumarnos al proyecto que mejor beneficia, y, y claro, pues, como vecinos del lugar, sí nos gustaría tener un mejor ambiente, con más, este, limpieza, y, ¿por qué no? Seguir disfrutando de la vista, ¿no? Ya si lo pintan otra vez de Tecate, pues, eh, seguir pensando. Añoraremos, ¿no? En ciertos momentos, este, imagínate que fuera de veras, ¿no? Seguir pensando que puede suceder. ¿Dónde está la llave? Muchísimas gracias, para no pasa nada, Rosario Alberto Delgado, esta es, parte de la historia que, estaremos llevando, del Tecatón, uno de los edificios, emblemáticos, sí, también olvidado, aquí en Navajo. Hasta la próxima.